Decíamos en el arranque de la transmisión que íbamos a hablar con un ex jugador de River que por haber sido un marcador central le había pasado cosas muy extrañas en el terreno de juego defendiendo los colores del millonario. En dos partidos distintos le tocó cubrir posiciones raras para él. Pero seguramente su personalidad lo acompañó y en definitiva le fue bien en esas dos posiciones en las cuales le tocó ser emergente. Presentamos a Danilo Paco Gerlo. Bienvenido querido Paco. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Calculo? Estoy agradecido por la nota porque no hay fútbol, no hay nada, se ve que hay que hablar de algo, pero nada, bueno, siempre agradecido que se acuerden de uno. No, agradecido del club, pero nada, está medio raro el fútbol decir. Pero arranca, ¿eh? No, no sé, ojalá. No, ya está confirmado, arranca el viernes 3 de marzo, River jugará el domingo 5 frente a Unión en la cancha de River. Ah, está bien, está bien. No, la verdad que no, ya es como que no, todos los fines de semana arranca y no arranca. ¿Está fuera del fútbol completamente, Paco? Eh, mirá, estuve alejado, estuve jugando en Uruguay, el equipo que salió campeón, eh, ahí en Colonia, pero ahí volví. Y sí, ahora me alejé, me arrancavo de recibir de técnico este, en diciembre, pero sí, no estoy, no es que estoy alejado, por ejemplo, a River, a ver, de vez, cuando puedo voy a verlo, estoy, sí, no es que uno se aleja del todo, pero sí hace otras cosas, o por otro motivo, bueno, ocupa el espacio en otras cosas, ¿no? Estás viviendo cerca, estás viviendo en Palermo, ¿no? Sí, sí, siempre viví acá. ¿Y dónde estudiaste? En Vicente López. Ajá. Igual tampoco es que uno, vamos a aclarar, porque uno, hay tanta gente estudiando y todo, después de uno de jugar 15, 20 años al fútbol, tampoco es algo que hice el curso de técnico, no es que tampoco estudié. No, 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 seguro. No, 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 vamos a ser realistas. No, no, no. Es verdad, verdad. Hay que ser realistas, te sirve todo, pero, bueno, hay que ser repentuoso con la gente que hace otras carreras. Igualmente vos hacés hincapié por el hecho de que hiciste un curso y por ahí no tuviste que estudiar tanto, pero vos hablás con muchos chicos que estudian diferentes carreras y después de 4, 5, 6 años de práctica, te dicen, la verdad que sí, me dieron algunas herramientas, pero lo fuerte lo aprendí trabajando, lo fuerte lo aprendí, digamos, poniendo las manos y no tanto en una facultad o en un terciario o donde sea. Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo y en este caso también, más allá de la teoría y de todo, creo que nosotros, bueno, por ahí tenemos cierta ventaja hasta cierto punto, porque hoy en día con internet y con todo se acomodó todo, ¿no? Todo el mundo habla de fútbol y habla de los... vos vas a mi pueblo y hacen los trabajos de guardiola, pero la verdad es que yo creo que en esta profesión se aprende mucho mirando y estando, que más que lo teórico, ¿no? Obviamente siempre hay que leer todo, pero se aprende más mirando a colegas y mirando partidos y analizando, que es lo que te puede decir un libro, me parece a mí, ¿no? Hablame de tu pueblo, me nombraste tu pueblo, Los Quirquincho, en la provincia de Santa Fe, ¿cuánta cantidad de habitantes? 2.800. ¿Y a cuánto está, para hacer referencia, alguna ciudad grande? ¿A cuántos kilómetros? A 30 de firmar y a... y a, bueno, el Corral de Busto está a 40 kilómetros, bueno, que hay muchos jugadores, ¿no? Sí, está... El que se... me firmá de Samuel. Sí, cerquita del límite con Córdoba, digamos. Sí, sí. Corral de Busto. Nosotros somos Santa Fe. ¿Y cada cuánto vas allá del pueblo? No, yo voy seguido, voy seguido, ahora... bueno, ahora mi hija empezó el colegio, no... pero si no he ido siempre, bueno, durante mi carrera he ido siempre, ahora voy seguido. ¿Y sos el ídolo del pueblo? No, hay otros jugadores, no, no soy el ídolo, sí. Soy uno de los pocos que jugó al fútbol, nada más, que... pero no, nada, no. Sigo, hago mi vida normal que cuando... cuando no jugaba al fútbol, la verdad no me cambió. Uno puede pensar que a uno le ha cambiado, para mí no... qué sé yo, mi forma de ver no cambió nada, pero bueno, obviamente, pero igual hay jugadores, Belushi, Becker, son todos allá. Así que hay más jugadores, no hay... no es que soy el ídolo. Por ahí soy el más viejo. Danilo, ¿cómo te va? Gabriel Mocagato te saluda. ¿Cómo va? Todo bien. Mirá, acá, mientras vos estás hablando, estoy recorrando esa jugada tuya. Ah, que vos estuviste jugando de 9 por una lesión contra Arsenal. A ver, ¿cómo fue esa experiencia de estar jugando de 9? Yo lo digo con todo respeto y yo nunca le di trascendencia, tomó no teoría de edad, porque el partido se hizo emocionante, la verdad que muy raro, se hizo emocionante, partí en un Arsenal River, cancha de River, y tomó porque no está el jugador, el partido se hizo picante, y la verdad, yo en ese momento nunca saqué provecho, yo la verdad me desgarré de este modelo, yo venía jugando en ese momento, había jugado la copa, y quedé... y ese partido yo estaba suplente, porque había jugado la copa del juego, estaba... me lesioné y yo lloraba, porque después tuve un mes parado. Pero la verdad que tomó mucho trascendencia, porque el partido, la verdad que hay partidos de fútbol, obviamente, River ha jugado muchos partidos más trascendentales, que no se acuerda, que uno no queda en la mesa, ese partido se hizo lindo, no sé por qué, hubo mucho expulsado, ganamos con un gole de Marcelo, que hizo un golazo, y el partido quedó en la anécdota, yo la verdad nunca saqué propósito, pero sí la gente se lo acuerda, obviamente, ¿no? No reniego de eso, pero tampoco saqué beneficio en su momento, pero quedó en la retina de la gente, no puedo negarlo. Hasta hicieron remeras, yo voy a hacerlo de nuevo. En su momento, hoy lo puedo hablar con más naturaleza, en su momento, yo siempre fui consciente que en el club que estaba, que por eso no te convertís en nido, ni mucho menos, que hay muchas personas más importantes, que con eso de declarar que si yo seguí hasta el club, o que se hice esto, agarrado, yo creo que aquí, igualmente que se hubiera todos mis compañeros, que después lo siento aquí, seguí jugando, me he jugado, pero no se acuerda en casa de eso, porque estoy viendo el centro, en los clubes, que para ocupar roles es importante. En estos clubes tiene que ser muy importante. Bien, te perdíamos un poquito. ¿Matías? ¿Cómo te va, Danilo? Matías Weimer te saluda. Sí, ¿cómo te va? Bien, mira, te quiero preguntar, en realidad quiero que me cuentes, que nos cuentes a los oyentes, ¿no?, sobre Diego Simeone. Cuando fue tu técnico, ¿no?, ¿cómo lo veías vos? ¿Creías que podía llegar a dirigir un gran equipo como es el Atlético? Sí, sí, para mí, sí, para mí, para mí estaba adelantado y... Bueno, no sé si adelantado, obviamente lo que te digo yo, en un momento vos cuando hablás con esta gente que vivió mucho tiempo en Europa, jugó en la selección, vos sentís que yo medianamente lo que aprendí del fútbol, y lo aprendí del fútbol argentino, o leyendo, o mirando. Esta gente, aparte de leer y mirarlo, lo vivenció y estuvo siempre rodeado con lo mejor. Entonces tiene la ventaja. Se capacitan y, bueno, cuando estabas, lo veías a Simeone, sabías que estaba haciendo algo más de lo que se hacía en el fútbol argentino. Obviamente que acá, como ustedes saben, se lo criticó, esto, lo otro, cómo jugaba el sistema, bueno, pero yo dentro de mí, con el profe y el cuerpo técnico que tenía, para mí sabía, no sé si, uno no sabe si va a ganar mucho, poco, si va a ser el mejor técnico de Europa, pero sí le veo una capacidad y una capacidad de trabajo un poco superior. Danilo, te saluda Federico Lemus. Sí. ¿Cómo ves la defensa de River actual? ¿Ves que quizás le falta a alguien? ¿O está bien así como está? No, yo te digo, sinceramente, más allá de los resultados, de los nombres, yo a River, aparte, respetuoso, porque siempre cuando pasa algo, se pierde un partido, siempre falta algo en los clubes grandes, y siempre que no está es mejor. Yo le digo la verdad, hace los últimos tres años River logró una identidad, que más allá de que falte un jugador o no falta, se nota que va para adelante y juega todos los partidos, y hay que ganarle a River, y la verdad que logró eso, que a veces brilla, a veces no, creo que el mejor momento de Gallardo, el mejor equipo que ganó todo, jugaba mucho mejor, pero el año pasado ganó un título importante, y tenía otra característica, creo que se fue adaptando, fueron creciendo jugadores, y la verdad que para mí está siendo un proceso espectacular, y obviamente, siempre, los equipos grandes siempre van a faltar cosas, ustedes lo ven y saben, hacer perder el Barcelona no es algo que tienen, ni siendo novedoso, en los clubes grandes hay mucha exigencia, todos los días son pruebas, los jugadores que vienen o que van, son todos jugadores que tienen el equipo europeo, piden que jueguer rápido, con eso los piden esperar, entonces, por ahí River pasa por ese momento, pero en los últimos 3 años, River vendió un plantel entero, así que tampoco es tan fácil, todos los días sacas un Emori, un Craneviter, un Lamela, un Ocampo, entonces dicen, no, River no saca jugadores, no, no, hay que poner a analizar, no, ni hablemos que vendió Mercado, Bansioni, no es Barovero, vendió Lanzini, en los últimos 3, 4 años, cuántos jugadores, no sé cuántos jugadores, fue el equipo en el mundo, en la Argentina, que vendió en un plantel entero de selección. ¿Por qué los nombres, Danilo, Danilo y Telmo? Pues los mejores amigos de mi mamá y mi padre. Mirá vos. Sí. Nombres particulares, yo nunca conocí, por ahí Danilo, es más normal en Brasil, pero a Telmo yo nunca conocía ninguno. Sí, los mejores amigos de mi madre y mi padre, tenemos costumbre. Bien, ¿Pablo? ¿Lo tengo a Pablo De Boni para preguntar? Hola, Danilo, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tengo dos preguntas para hacerte, la primera, con respecto a ese partido del 2009, que mencionábamos, el día que jugaste de 9, que jugaste con Gallardo, que fue de clausura 2009, bueno, vos jugaste al lado de lo que hoy es, uno de los técnicos más importantes de la historia, o sea, en menos de 10 años, Gallardo pasó de ser un 10, para ser recordado, a ser un técnico histórico. ¿Seguís hablándote con Gallardo? Sí, a veces lo veo, no es que, la verdad, no soy amigo, pero tengo una relación, pero no es que soy amigo, porque en el fútbol es mentira, que todos somos amigos, pero no porque, es una cuestión que no te ves mal, si tengo una buena relación, he ido a comer a su casa, por ahí lo veo, el preparador físico de Marcelo es muy amigo mío, en el fútbol sí, tengo relación, hablo cuando lo veo, me encuentro, la verdad que nunca fui a una práctica, pero porque siempre me invita, y no voy, pero porque hago otras cosas, pero sí, no, la verdad, y siempre lo veo. A ver, te pierdo. Siempre hablamos mucho de fútbol, cuando estábamos concentrados, y yo sabía que uno tenía una capacidad, que Marcelo tenía esa capacidad, pero bueno, después uno no puede presagiar, cómo le fue a Simeone, a Gallardo, ni nada, sí tengo relación, y obviamente muy contento, por cómo le va. Sacame una duda, Paco, vos un día, al margen de este partido, que ya nombramos, ¿atajaste en River? No, no, no. Ah, bien, se me confundió con Demichelli, yo pensé que un día habías atajado, de urgencia, y aparte, esta vez que habías jugado de nueve. En ese partido, se jugó en Cuevas. Sí, 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 el día de Mesís, de Demichelli, sí, en la contra de un tiro libre. Sí, un gol muy recordado. ¿Te queda una más, Pablo? Sí, le quería preguntar también al gran Paco, hablábamos de esto, de que obviamente para él, el día en el que jugó de nueve, no fue un día divertido, él se lesionó, tal vez la gente lo tomó para el lado del fanatismo, sacar un remera, pero en verdad, él por dentro, la pasó bien bueno, exactamente eso, el hecho de que la gente de River, o la gente futbolera, te quiera tanto porque jugaste de nueve, o porque un día fuiste a trabar con la cabeza, me acuerdo, ¿cómo pudiste, o cómo se hace para vivir ya, sin esa gente? ¿Vivir más relajado? ¿La extrañás? ¿La seguiste? No, yo la verdad que, primero, creo que en ese momento tomó trascendencia, porque es parte de nuestra cultura y nuestro folclore, es lo que uno se siente representado cuando es hincha, porque yo soy hincha del club de mi pueblo, y siempre diría, uno por el club de mi pueblo, yo haría todo, mis amigos, ¿me entiendes? Hacemos la comisión, pagamos los jugadores, entonces, bueno, lo mismo pasa acá, a mayor trascendencia de los clubes grandes, ¿no? Yo soy fanático del club de mi pueblo de cuando era chico, entonces uno va a ver reflejado y, no, yo jugaría lesionado y me tiraría de cabeza, yo el fútbol lo siento así y lo he vivido así, y con respecto a lo otro, cómo se vive, no estamos preparados para vivir de, para después de fútbol, no sé, pero uno, yo la verdad que no es lo que extraño es la gente, ni todo eso, sí extraño el día a día, y la verdad se siente un vacío enorme, que hay que tratar de superarlo, pero cuando a uno le gusta, más allá de hacerlo, obviamente que siempre a nosotros se nos pone por delante que lo hacemos por dinero, y que ganamos mucho dinero, bueno, todo lo que ustedes saben y se habla, cuando uno realmente, aparte de todo eso que lo toma en un trabajo, ama su profesión, se siente un poco más, y me parece que a mí en mi caso me pasó eso, y obviamente uno trata de salir, pero se hace difícil, porque uno realmente lo extraña realmente, no es que, no extraña solamente, no, porque el fin de mes cobrar el cheque, y todo, no, no, hay muchas cosas que no se pueden explicar, se viven por dentro, y bueno, nada, a uno, a veces, da todo por jugar un partido a cancha llena, por ejemplo. Bueno Paco querido, gracias. 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 Gracias.